El EPCO firmó un convenio de prácticas estudiantiles con la unidad educativa Jatario Nancha, que cuenta con 16 extensiones y su sede es en Zumbagua, con el objetivo de contribuir al desarrollo y aptitudes de los adolescentes del sector rural de Cotopaxi. Para mi persona y para la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi es un gusto poderles visitar. Había la posibilidad de que estos documentos se firmen en las oficinas y que no pase a mayores. Más bien nosotros hemos querido también visitarles y expresarles lo importante que es para nosotros este convenio. El convenio tiene una duración de cuatro años y pretende acoger a los estudiantes practicantes y ubicarlos en las áreas de trabajo acorde a su preparación académica, para cumplir con 160 horas de prácticas y que al finalizar la empresa eléctrica proporciona un certificado de cumplimiento. La luz eléctrica es para eso, para inventar cosas nuevas. Que ojalá este día definitivamente podamos arrancar con cosas nuevas, con cosas inéditas, pero de beneficio para la comunidad. Santiago Manangón, coordinador de la unidad educativa, manifestó que esta firma de convenio abre puertas al aprendizaje, demostrando que el pueblo indígena es capaz de cumplir cualquier actividad. Y nos abre nuevas puertas de aprendizaje. Compañeros estaban preocupados, ya pasó el mes de agosto, no hice la pasantía de electricidad, ¿qué será? Pues bueno, ya estamos aquí listos y dispuestos para continuar con él, con este trabajo. El colegio tiene una frase que dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. La firma de este convenio es parte de varios acuerdos que se llevarán a cabo con colegios e instituciones de educación superior, para así fortalecer el conocimiento técnico de los futuros profesionales de Cotopaxi. Para Marca TV, Solange Mateu.